Venga Val sin rumbo que te llevas tantas cosas de este mundo llévate la angustia que produce mi dolor que es tan profundo llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo por vivir soñando con un imposible para el corazón Venga Val sin rumbo cuando vuelvas tráeme aromas de su muerto para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón Música Venga Val sin rumbo cuando vuelvas tráeme aromas de su muerto para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón como fue junto a ti ื่ парas su muerto elfa de las transformaciones de mi corazón llévale un recuerdo que el conocimiento ню lo dec 구�ran que en los antojos de mi corazón lo dec구 que en los antojos que en los antojos lévale un recuerdo Gracias.